Hola gente querida de Villa Mercedes, ustedes ya me conocen, soy Marcelo Di Marco, estuve participando en todas las ediciones de la Feria del Libro de Villa Mercedes, gentilmente invitado por Vivi Merlo y las autoridades. Les agradezco esta vez poder presentarme de nuevo en su hermosa ciudad para participar en dos actividades. Una va a ser la presentación de este libro, 25 Noches de Insomnio. Un libro que bueno, la gente, ya van a ver lo que dice la gente de este libro. Y lo otro es un taller, va a ser el mismo día todo, el 10 de mayo, vamos a tener un taller de corte y corrección a las 11 y 25 Noches de Insomnio acá a las 19 de ese mismo día en Urquiza 33, Casa de la Cultura. Ahí los estoy esperando, así que ya saben, este viernes todos, todos, nos ponemos la camiseta del taller de corte y corrección. ¿Saben por qué? Porque con tener talento no te alcanza, tenés que trabajar. Y el viernes vas a trabajar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!